Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alivinarán Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán Bendeciré a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán Bendeciré a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró En grande sedo Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró Voy a andar las calles de oro con Jesús Voy a andar las calles de oro con Jesús Voy a andar las calles de oro con Jesús Voy a andar las calles de oro con Jesús Voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Señor Jesús, no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho en mi vida He caminado por algunos años en tus caminos y he comprendido que tu amor es incomparable Que tu amor es único Gracias por tu amor, tu misericordia Gracias por tu palabra, gracias por todo el tiempo que me has ayudado Por ese tiempo que me has abrazado en los momentos más difíciles Porque me has hecho entender realmente que tu gloria está cerca Bendito seas Jesús Aleluya Aleluya